Apenas me desperté y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano de todo Estabamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Sobre el Caribe, poniendo su cintura No le cosquetea, tú eres un cabuno y me gusta Lento y contento Cala, caliente en tu Lento y contento Cala, caliente en tu Que aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meter el agua pa' quedar, que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa que chorrean De chichorro a chichorro pa' darnos una medalla Y vamos fría, pa' bajar la sequía Y se ponemos mal y nos trajo el sangría Pa' que me suelte, ponga bonitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, una cuchón de coquitos Y como dice Ponchi, vamos a darle despacito Pa' que me suelte, ponga bonitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el barca libre, poniendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres mi cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el barca libre, poniendo tu cintura Tú le coquetea, lo que me corta duele Me guste, le doy contento Para alguien, le doy contento Le doy contento Para alguien, le doy contento Y dale, y dale, y dale, y dale Cómo hay que ser violento Te puse y regreso pa' que me baje este cuerpo Déjale hasta abajo, te adoro ese movimiento El único tecido que tenemos es que el viento Y dale, mi cintura Hájame con tu hermosura Mira cómo me broncea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada se me falta Siéntame, ruchitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se me falta Siéntame, ruchitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el barca libre, poniendo tu cintura Tu lejos que te da Te delgabullas Si mamó pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el barca libre, poniendo tu cintura Tu lejos que te da Y me cuesta dos, jodime, muja Y me cuesta dos, jodime, muja Y me cuesta la isla de engaño Si te garota, te doy un beso Y me cuesta daar ¡Oh, oh, oh, oh! Rescocho 08 Charonau Guantarrete ¡Vamos!